Todos nosotros sabemos lo que significa atendernos en un sistema de salud público como la caja del Seguro Social o los centros de salud. Cuando tú vas a la caja del Seguro Social ves que tienes que hacer unas filas enormes, no hay medicamentos, estás desabastecido y personas muy humildes que a pesar de que pagan su Seguro Social ni siquiera ellos pueden recibir esta atención médica y sobre todo lo vimos mucho en pandemia. No tenían especialistas, no había medicamentos y no había el recurso humano. Sin embargo esta ley lo que quiere y su objetivo principal es que los médicos acudan y le den atención a estos pacientes. Sabemos la falta de especialistas que existen, pero una vez reglamentada la ley, este auxilio se le tiene que dar y sobre todo a las personas que tienen esta discapacidad o no tienen medios de transporte para trasladarse de las áreas rurales o áreas de difícil acceso a la capital. Por otro lado, fue muy bueno también el artículo nuevo que se puso para que el paciente pudiera certificarse. Ustedes saben lo que conlleva una certificación. Una certificación significa que la persona con discapacidad tiene que ir a Senadi. En Senadi les dicen que tiene que buscar un médico especialista. Cuando van a buscar ese médico especialista, la consulta te cobran 100, 150, hasta 200 dólares y generalmente son doctores que no están dentro de lo que serían el sistema de salud público integrado, sino serían médicos que generalmente están en la práctica privada. Pero con esta ley, una vez que se haga una buena reglamentación, el Senadi iría directamente a las casas para hacer la certificación para que puedan recibir todas las equiparaciones económicas y descuentos en medicina, medicamentos, tratamientos que la ley en este momento establece. Pero que lastimosamente, siempre por la falta de recursos, los mismos no han podido ser certificados debido a que viven en áreas geográficas muy remotas de la capital de Panamá. Así que consideramos que realmente este proyecto es noble, es viable, no riñe con ningún artículo de la Constitución Nacional y tengo que felicitar a la Comisión de Salud y a su proponente, Senovia Vargas, por la presentación de un proyecto que va a ayudar a las personas con discapacidad. Así que le pedimos a todos los diputados que le den su voto favorable al programa de atención médica integral domiciliaria para todas las personas con necesidades especiales porque va a ayudar a los niños, adultos y sobre todo a esas madres y padres de familia que no tienen los recursos económicos. Así que cuenta con mi voto porque este proyecto es necesario. Muchas gracias.